¡Viva! 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 Contra el desperdicio de alimentos y para dar a miles de familias algo que echarse a la boca. La protesta tuvo lugar en Lima frente al gran mercado mayorista de la capital peruana. La protagonizaron responsables y voluntarios de comedores populares. Su exigencia a que la Alcaldía de Lima les autorice a recolectar los alimentos desechados aún en buen estado. Los responsables del mercado temen que entregar alimentos provoque aglomeraciones en estos momentos complicados de pandemia. Lamentablemente con este subida de precios, el gas, la gasolina, la luz, realmente la gente se muere de hambre. Muchos vecinos de mis vecinas en estos momentos no tienen nada que comer. El aceite es demasiado caro. Las ollas comunes ya no pueden ni cocinar, no hay ni leña. Y justamente nosotros estamos acá para que nos dejen sacar un poco de lo que botan en los tachos de basura. Podemos colectar algo. De estas ollas comunes se alimentan cientos de familias. Son más de 2.370 ollas comunes que alimentan más de 250.000 familias a nivel de Lima Metropolitana. La COVID-19 ha disparado la pobreza en Perú. En un año pasó del 20 al 30% de sus 33 millones de habitantes.